Baila mi gente Que es sabroso Lo que les traigo Un rico son Para que baile mi gente Con ritmo y con sabor Lo que les traigo le digo Es rico y sabroso Baila mi gente Que es sabroso Lo que les traigo Un rico son Salsa latina Mira es esto Comprenda lo bailador Lo que les traigo le digo Tiene mucho salsa y sabor Baila mi gente Que es sabroso Lo que les traigo Un rico son Que es sabroso Y no es esto No es esto Casi la música No es esto Lo que les traigo Un rico son Que es sabroso Lo que les traigo Y no es esto La música Esparrido Lo que les traigo Esparrido Lo que les traigo Esparrido Casi en tensión Esparrido Esparrido Réalido Esparrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!